¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted uno de los últimos estudios, los más amplios, que exploran la relación que hay entre la enfermedad severa de COVID-19 y la vitamina D. ¿Por qué? Desde el principio de la pandemia muchos investigadores especializados en cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema inmune le pusieron especial atención a la vitamina D, D de dedo, porque tiene tiempo que hay evidencia cada vez más amplia de la relación que hay entre tener un nivel correcto de vitamina D en la sangre, no exagerado ni deficiente, sino correcto, y el buen funcionamiento del sistema inmune. Al principio se pensó que la vitamina D, principios de siglo, de siglo XX, no de XXI, sino del siglo XX, que la vitamina D esencialmente servía para que los jóvenes formaran huesos fuertes y nada más, y que por lo tanto era especialmente importante otorgar suficiente vitamina D al cuerpo durante el desarrollo. Se llegaron a dar suplementos con una cantidad enorme de vitamina D, y esto generó problemas inesperados. Por ejemplo, la gente que recibía vitamina D en exceso, crecía menos de lo normal. La gente a la que se le da exceso de vitamina D a veces puede desarrollar una severa fragilidad en los huesos, se pueden romper con facilidad. Pasa el tiempo, empezamos a entender la estructura molecular de la vitamina D y desarrollamos técnicas que nos permiten entender mejor qué efecto real tiene la vitamina D en el cuerpo. La lista de efectos que tiene esta vitamina D en distintas partes, en distintos sistemas de una persona adulta, es muy grande. Involucra al sistema inmune, involucra al sistema nervioso, involucra incluso a la salud cardiovascular. Existe la sospecha fuerte de que un bajo nivel de vitamina D, por ejemplo, facilita un funcionamiento exagerado, incorrecto del sistema inmune. Cuando el sistema inmune empieza a atacar a nuestro propio cuerpo en lugar de defenderlo, aparecen las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la artritis reumatoide es una de las más conocidas, pero si usted busca en la Wikipedia el término enfermedad autoinmune, va a encontrar una lista enorme de enfermedades que hasta hace relativamente poco se creía que tenían otra causa. Algunas variedades de cáncer pueden ser facilitadas por deficiencias de vitamina D, no causadas, pero sí facilitadas. Se cree que también un bajo nivel de vitamina D puede tener un mal efecto en el tracto digestivo. Puede generar reacciones de inflamación, etcétera, etcétera. COVID-19 es una enfermedad que muchas veces mata a sus víctimas de manera indirecta. No es el virus el que destruye a los pulmones al punto de que estos ya no pueden funcionar. En los casos más graves de COVID-19 lo que sucede es que el sistema inmune se alarma de más, produce una reacción mucho más intensa de lo debido y esta reacción acaba destruyendo a los pulmones. Ya lo explicamos en detalle en otras cápsulas. Si se sospecha que un nivel correcto de vitamina D ayuda a evitar reacciones inflamatorias exageradas y de la manera opuesta un bajo nivel de vitamina D facilita reacciones de inflamación exageradas, bueno, pues obviamente eso podría estar relacionado con la severidad de la enfermedad. Se comenzaron a hacer estudios y pues sí se encontró efectivamente evidencia muy sugestiva de que la gente que tiene un bajo nivel de vitamina D enferma gravemente con más facilidad que la gente que tiene un nivel correcto de vitamina D. No saque las conclusiones incorrectas. Usted puede tener un nivel correcto de vitamina D en la sangre y aún así enfermar gravemente de COVID-19. Incluso puede tener las peores consecuencias. Pero parece que la probabilidad es menor. Esto comenzó a dibujarse a lo largo de la pandemia. Acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas especializadas del rubro, una de las revistas más respetadas en materia de endocrinología y de metabolismo. La endocrinología es la disciplina que estudia el funcionamiento de las hormonas. Y las hormonas son sustancias que en pequeñas cantidades pueden cambiar el funcionamiento general de nuestro cuerpo, incluyendo las reacciones de inflamación. Y el metabolismo es esta colección de reacciones químicas de las que depende la vida. Cualquier mal funcionamiento del metabolismo tiene un efecto negativo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una enfermedad metabólica común es la diabetes. Y ya sabe que la diabetes puede tener muchísimas consecuencias y todas ellas negativas, serias, en la piel, en nuestra capacidad para enfrentar infecciones, en los ojos, en la presión sanguínea, etc. Pues bien, desde hace tiempo, desde hace tiempo, unos cuantos meses, cada vez que es posible se trata de hacer estudios en hospitales, en las áreas de urgencia para tratar de entender qué tienen en común los pacientes con COVID-19 grave. Hay mucha gente que se infecta con COVID-19 y síntomas muestra. O los síntomas son tan ligeros que los pasa por alto. Hay gente que enferma de una manera más severa, pero puede permanecer en casa, tomando sustancias para controlar la fiebre, etc., aislada, pero en casa. Otras personas se enferman con mayor gravedad y van a parar al hospital. Y de los que van a parar al hospital hay unos que nunca necesitan oxígeno o lo necesitan rara vez. Hay unos que necesitan oxígeno de manera más o menos continua. Y en los peores casos se viene una inflamación generalizada de los pulmones que obliga a los médicos a insuflar aire directamente con máquinas que respiran por el paciente. Los famosos ventiladores mecánicos. Esto en los casos más graves. ¿Qué tienen en común las personas que enferman seriamente de COVID-19? Bueno, hay varios indicadores. La gente que tenga más de 60 años de edad parece que es más fácil que enferme gravemente que la gente más joven. Así de manera general. Si usted tiene diabetes, tiene hipertensión o algún otro problema que afecte el funcionamiento general de su cuerpo, si hay algún otro problema sistémico, parece que es más fácil que desarrolle la enfermedad severa. Es cada vez más claro que muchos problemas sistémicos, no todos, pero muchos problemas sistémicos. Por ejemplo, la diabetes. Es una enfermedad del metabolismo. El conjunto de esas reacciones químicas que colectivamente llamamos vida. Es claro que muchos problemas relacionados con el metabolismo y con el funcionamiento del sistema inmune están relacionados entre sí. Si el sistema inmune no funciona bien, eso parece que favorece el desarrollo de enfermedades metabólicas. Y las enfermedades metabólicas pueden favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Una condición favorece a la otra. ¿Qué circunstancias en común se encuentran en personas que desarrollan diabetes, en personas que tienen hipertensión? Con alguna frecuencia encuentra usted una deficiencia de vitamina D. Si usted le recupera el nivel correcto de vitamina D a una persona con diabetes, no se le quita la diabetes. Pero a veces se hace más fácil de manejar. Si una persona con hipertensión le da a usted vitamina D para llevar su nivel de vitamina D en sangre al valor ideal, tampoco se le quita la hipertensión, pero sí parece, cuando menos en algunos casos, que se hace más fácil de manejar la enfermedad. Ay, déjeme decirle que ya van varios estudios que en animales curan la diabetes. Otro día lo platicamos. La diabetes tipo 2. Ese es otro rollo. Parece ser también que si usted tiene buenos hábitos en general, para el comer, para dormir, para hacer ejercicio, y tiene un buen nivel de vitamina D, es mucho menos probable que desarrolle usted diabetes e hipertensión. Una vez que ya aparecen las condiciones, por el momento no son reversibles. Parece que sí van a ser curables, pero todavía no las podemos revertir. Pero parece que es más probable esquivar esos problemas si tiene usted un nivel correcto de vitamina D en sangre. No es lo único. Si está usted mal habituado a comer lo que no debe, pues es más probable que se enferme usted de diabetes y una vez que ya tenga diabetes ya no se le va a quitar, por el momento. El tener un buen nivel de vitamina D, en pocas palabras, es una buena idea. La evidencia que hay hasta el momento sugiere fuertemente que el mantener un buen nivel de vitamina D ayuda a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades sistémicas, por ejemplo, enfermedades del metabolismo como la diabetes, y ayuda también a reducir la severidad de un posible ataque de COVID-19. Entonces, son sugerencias en dónde está la evidencia más fuerte. El asunto es que ponerse a trabajar ahorita en gente enferma es difícil. Los hospitales están muy cerca de la saturación, y sobre todo ahora que empieza a llegar la segunda ola a países europeos, por ejemplo. Hay lugares, y no solamente allá, en otras partes del mundo, en donde las salas de los hospitales se están saturando rápidamente. Entonces, no hay mucho tiempo para hacer estudios, ni presupuesto, ni reactivos, ni laboratorios, porque todo está dedicado a la atención de los pacientes. Sin embargo, en varios hospitales se han contado con las herramientas, los equipos, los reactivos y todo, para poder hacer estudios sin distraer recursos para la atención de gente seriamente enferma. Uno de estos lugares es en España. Hay un estudio reciente realizado en ese país en el que se pudo analizar a un grupo más o menos nutrido de pacientes, a 200 pacientes, de COVID-19 severo. El grupo es pequeño, 200 personas, es un grupo que apenas es significativo. Es decir, los patrones que encuentre usted de algo, de la presencia de diabetes o lo que sea en este grupo de 200 pacientes, podría sugerir que esa cosa en común que tienen los 200 pacientes tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad severa. Para tener una mayor seguridad sería necesario trabajar con miles de pacientes, pero simplemente no se puede hacer esto en un solo hospital. Y el coordinar el trabajo de muchos hospitales para que utilicen técnicas uniformes para medir distintos factores de salud en las personas severamente enfermas es muy difícil. No hay recursos ahorita para hacerlo. No se puede hacer un estudio en 10.000 personas. Habría que garantizar que todos los hospitales involucrados que van a hacer un estudio que busque correlacionar la severidad de COVID-19 con vitamina D tuvieran los elementos y las circunstancias para poder medir el nivel de vitamina D en sangre en personas que se encuentran en una cierta etapa de la enfermedad. Se puede hacer en un hospital, pero no en 10. Una vez considerando esto, este estudio en donde se revisó en detalle la química sanguínea hasta donde se puede de 200 pacientes de COVID-19 severo, el factor que más resaltó es que una muy buena parte de ellos tenía un bajo nivel de vitamina D. Más del 80% de las personas que ingresaron a este hospital en Santander, en España, con COVID-19 severo, tenían deficiencia de vitamina D. Este es el estudio hasta el momento más claro o de los más claros que correlacionan una deficiencia de vitamina D con la severidad de COVID-19. Vuelvo a insistir, el tener un nivel correcto de vitamina D en sangre no es un seguro contra COVID-19. El tomar vitamina D a puñados no es una protección contra COVID-19 y puede salirle el tiro por la culata. No existe nada, ni siquiera el agua, que en exceso sea buena. No existen los excesos buenos de nada. El conocer cuáles son los términos medios puede resultar difícil. Tome usted el caso de las bebidas azucaradas. Hubo una época en la que se recomendaban, por ejemplo, los jugos de frutas, que son ricos en azúcares naturales. Se pensó que por el hecho de tener nutrientes naturales que vienen de la fruta sin aditivos, estos jugos de fruta eran buenos para la salud. Y esa era la creencia de la comunidad científica. Por extensión, se llegó a pensar que las bebidas azucaradas artificiales, como los refrescos embotellados, no eran realmente malos para la salud. Que el principal problema de salud que podían producir los refrescos embotellados eran dientes picados, percaries, y problemas de estómago por tomarlos entre comidas. Que la acidez de esas bebidas pudieran favorecer el desarrollo dulce. Era de lo que se creía. Y es lo que cualquier persona responsable que se dedicara a la divulgación de las ciencias tenía que presentarle al público. Y eso nos pasó en su momento. Las autoridades de salud de los noventas, por ejemplo, señalaban que los jugos de frutas eran buenos para la salud, los jugos de fruta natural, y que las bebidas embotelladas podían producir gastritis y podían producir caries. Nada más. Ahora sabemos, gracias al desarrollo de la ciencia con el paso de todos estos años, que cualquier bebida azucarada, natural o artificial, puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes, sobre todo si tiene usted sobrepeso. Y es por eso que ahora las autoridades de salud recomiendan beber agua, té o café. Son las únicas cosas que recomiendan. Y recomiendan no tomar bebidas azucaradas aunque sean de origen natural. Porque ahora tenemos un mejor entendimiento del funcionamiento molecular de los contenidos de esas bebidas. Pues bien, lo mismo pasa con las vitaminas. Se llegó a creer en una época que tomar vitamina A en grandes cantidades ayudaría a mejorar la calidad de nuestra piel, a mejorar el funcionamiento del sistema inmune y a protegernos contra el cáncer. Resulta que si toma usted vitamina A en exceso va a tener la piel quebradiza, va a tener un nerviosismo espantoso y se pueden desarrollar tumores benignos en el cerebro, entre otras cosas. Con la vitamina D en exceso también pasa. Ahora es más fácil excederse con la vitamina A que con la vitamina D, pero de todas maneras no juegue al aprendiz de brujo. Hemos dicho en varias ocasiones que existen fuentes autorizadas, verdaderamente autorizadas, de lo que sabemos hasta el momento sobre nutrición. Una de esas fuentes, y una muy muy buena, es la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Esta escuela, entre otras cosas, tiene en la página web de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, hay un apartado para la nutrición, que por ley tiene que ser actualizado cada seis meses. Allí va a encontrar información realmente actualizada sobre lo que debemos y no debemos comer. Esto no sustituye la visita a un médico especialista, un especialista en nutrición, pero sí puede ayudarlo a orientar mejor lo que come todos los días sin tener que ir a visitar un médico, sobre todo ahora que la economía no es tan buena que digamos. Entonces, en suma, tener un buen nivel de vitamina D es una buena idea siempre. Ayuda a mejorar el funcionamiento general de nuestro cuerpo, nuestro estado general de salud, el funcionamiento correcto de nuestro sistema inmune, etcétera, etcétera. Es una buena idea. El tener un buen nivel de vitamina D aparentemente reduce de manera sustancial la probabilidad de desarrollar COVID-19 severo. Y, como decía un amigo mío que no hablaba muy bien español, que digamos a la visconversa, el tener un mal nivel de vitamina, un nivel bajo de vitamina D en sangre, podría favorecer el desarrollo de COVID-19 severo. Si usted busca en las fuentes correctas de información, va a encontrar qué conviene comer para tener un buen nivel de vitamina D, además de exponerse al sol de manera razonable, ojo con el cáncer de piel, el tener un buen nivel de vitamina D depende de lo que come. Y tenga cuidado, no necesariamente va a tener usted un buen nivel de vitamina D tomando leche. En la leche generalmente se encuentra algo de vitamina D porque es un aditivo común para los productos lácteos en la actualidad. Pero hay otras fuentes naturales, verdaderamente naturales de vitamina D. ¿Sabe cuáles son? Búsquelas. Y si no las encuentra, pregúntenos y con mucho gusto le daremos la respuesta en este espacio. Otro pequeño secretito que le sabemos a COVID-19. Cada vez es más claro que el comer lo correcto ayuda a reducir en mucho la probabilidad de desarrollar esta enfermedad y otras como las enfermedades metabólicas. Este pequeño secretito puede hacer una diferencia enorme en la salud de nosotros y de nuestras familias y es algo que está dentro de nuestro control. Es algo que usted puede hacer por usted mismo y por su familia. Coma lo correcto. Ya le dije en dónde puede encontrar la información. Ha sido preocupación de ángeles y de un servidor el traerle esta información tan actualizada como se puede a lo largo de los años. Aprovechela. Y mientras tanto, recuerde que ya tenemos armas que sirven para enfrentar con éxito a COVID-19. El aislamiento social, el uso correcto de la mascarilla y todos aquellos consejos que nos otorgan las autoridades de salud no solamente de nuestro país sino las autoridades mundiales. Tenga paciencia. Todos los días averiguamos algo nuevo de esta enfermedad y todos los días tenemos más armas para enfrentar esta pandemia. Conserve la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter, Enrique-Ganem Facebook, Enrique Ganem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente al Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem Gracias